¡Muy buenas! Bueno, pues aquí vamos a presentar hoy otro vídeo dedicado a la fiesta. Aquí está con mi cuñadana. Bueno, pues vamos a presentar hoy también a Mr. Juanpi, del canal, que tiene un canal que tiene unos vídeos muy 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 buenos. No lo perdáis, y aquí está la tarta, a ver cómo es, dale el cuchillo a Pilo, a ver, 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 no es papel, no, es papel. Uy, esta chica es bonita, esto va muy caro, ¿eh? Vaya, te viste tu, cuña. Uy, esta más bonita, macho. Uy, la tene, mírala. Vaya, vaya. Oh, pues, ahora vamos a ver, esta es la más chica que la otra vez, ¿no? No, pero está bien, está bien. A ver, mirad. Sígueme en Youtube. Está chulo, está chulo. Chula, eh. Ahora, pues, tiene otro sabor. No, esto tiene otra pinta más buena, pero tiene otro sabor. Pues, me gusta mucho, ya. Claro. Claro, pues, Mr. Juanpi, este es el canal de Mr. Juanpi. Suscribirse, que tiene un canal muy chulo. Eso es todo. Suscribirse. Rompe, te avisamos en el canal de los vídeos de todo romper, tío. Rompe todo, esto. Ahí está. Demolición. Todo rompe. Está destruido. Ahora rompe y yo después de las casas. Ahí está. Sí. Tiene todo. La misma aquí. Vamos a cuidar de aquí. Vamos a cuidar de esto, coño. Vamos a cuidar de esto, coño. Vamos a cuidar de algún lechón. Ahí está. Vamos a cuidar de este. A ver, a ver, a ver. De aquí, de aquí también. Ahí. Hostia. Dios. Tú también. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahí va. Ahí va. Venga, parte, mira. No, parte tú, guapi. No, tú, guapi. No, tú, guapi. Venga, guapi. Che, che. Venga, guapi. Venga, guapi. Ahí está el YouTube. Por donde, por donde? El canal de Mr. Juanjo. Por aquí. Ahí está. Vamos a partir de aquí. No, mira. Se parte los básicas. Mira, ese parte. Y ahora este va para mi cuñada Ana. Ahí, para mi cocaineica, Anika. Este va para mi cuñadico Juaniko. Este para mi mujer. Juanico. Y este para mi hermano Paco. Je, 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 je. Je, 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 je. Ajajaaaaaaay. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Ya estás ahí. Arreto? Hay que dar la hermanita Juanjo. Me tenemos un trajito un parroba para mañana. Humuitome. Juguitome. Ahí está. La tigra de Ana que me está poniendo como un pechino ¿Lotra vez? Aquí va el guampi ¡Oe! ¡Pero hombre! Ese chico se ve ¡Vamos a la bola! ¡Vamos a la bola! ¡Oe! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡No me gusta el vídeo de manteca! ¡Esa va a chubar! ¡No me gusta el chibuzilla! ¡No me gusta el guampi! ¡Venga! ¡Suficiencia que no es guampi! ¡Esta es el guampi! ¡Esta es el guampi! ¡Venga! ¡Esta guampi! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Era un payaso! ¡Esta guampi! ¡Esta guampi! ¡Esta guampi! ¡Venga vamos! ¡Pues parte! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡F artículo 3